Amigos Radio Escuchas y Televidentes de la Comunidad Internacional, al saber sin fin, donde nos sintonizan en todas sus plataformas y redes sociales, amigos de Baja California y el sur de Estados Unidos, donde nos ven en programa retransmitido todos los lunes de 8 o 9 de la mañana, en obviamente esos lugares del mundo, Baja California y sur de Estados Unidos, a través de CNR Televisión, el canal Hermano, los saludo a su amigo de siempre, Mino de Blanc, que es un honor para mí llegar a una emisión más se faranduleando y algo más, donde cada martes tengo grandes estrellas, grandes luminarias, grandes exponentes del arte, de la cultura, y hoy no puede ser la excepción. Me acompaña simplemente el mejor actor del año, acaba de recibir ese premio por una obra maravillosa que él hace, que se llama Una vida en el teatro, donde comparte créditos con su señor padre, el primerísimo actor, don Ignacio López Tarso, y queremos decirles que es la primera vez que obviamente por las condiciones que estamos viviendo por la contingencia, por la pandemia del COVID-19, que se hace una entrega de premios virtual, y él es el mejor actor del año que recibe por primera vez el premio de manera virtual, obviamente ya pasada esta contingencia, seguramente se lo entregarán personalmente y demás, pero me da muchísimo gusto ver todos estos logros, porque sin duda alguna su nombre está escrito, al igual que el de su padre, don Ignacio López Tarso, en Letras de Oro, dentro del cine, el teatro y la televisión, por todo lo que ha aportado, así como lo hemos visto hacer Una vida en el teatro, que se la dirigió Salvador Garcini, también lo hemos visto hacer Un Drácula, o lo hemos visto hacer Un Doce Hombres en Pugna, o Tomando el té, o Macario La Hijao o La Muerte, cualquier cantidad de obras de teatro él ha realizado en su vida, Hidalgo, El Juicio a Hidalgo, siempre lo recuerdo también, tantas, tantas puestas en escena, telenovelas, películas, y pues ahora sí saludo al mejor actor del año, nombrado así por la Asociación de Periodistas Teatrales en días pasados, y te felicito mi querido amigo y hermano Juan Ignacio Aranda, ¿cómo estás? Bien, Mino, bien, estoy bien, buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio. ¿De dónde es tu auditorio? ¿Allí en Puebla o tienes otros espacios? No, pues fíjate que este auditorio llegamos a nivel mundial a través de todas las plataformas y redes sociales, este Saber Sin Fin, que es un medio heterogéneo cultural, es un medio multicultural, donde hay teatro, poesía, cine, danza, todas las disciplinas artísticas, y aparte es un medio informativo bastante interesante, tenemos seguidores en todo el mundo, y llegamos por señal abierta por cable a la televisión del sur de Estados Unidos, y de Baja California, todo los lunes, 8 a 9 de la mañana, donde se permite este programa. Qué placer, un saludo a todos ellos, a todos tus, a todo tu público por todos lados del mundo, con estas nuevas plataformas y nuevas tecnologías que se puede llegar fácilmente al otro lado del mundo a través de... Mucho, ya está fallando aquí otra vez. A ver, te escucho bien. Te escucho bien. Sí, adelante Mino, a pesar de esta difícil comunicación por... Esto es Messenger, ojalá se pueda hacer bien la entrevista. Gracias por la entrevista. No, te agradezco mucho. Oye Juan Ignacio, pues el mejor actor de teatro del año. Pues sí, eso opina la agrupación de periodistas teatrales, que encabeza el periodista Benjamín Bernal. A mí me sorprendió mucho ganármelo. Primero me honró mucho pertenecer a la terna. Es una terna de cuatro, de cuatro grandes compañeros y actores, amigos, como Don Eric del Castillo, por Terapia Divina, ahí en el mismo Teatro San Jerónimo, donde nosotros hacíamos una vida en el teatro, mi papá y yo, ahí se presentaba Eric del Castillo y Eric Caboenfil con Divina Terapia, y estaba muy bien el maestro Eric del Castillo, muy, muy bien. Pero también estaba Rafael Sánchez Navarro, por Tragaluz. No sé si viste la obra, poca gente la vio. Esa obra no la pude ver, y fíjate que me invitó Rafa, pero no la pude ver, pero estoy seguro que también estaba Excelso, y también estaba Mario Iván Martínez, por Bajo. Maravillosa, él, extraordinario. Especialmente muy bien en esta obra. Muy bien, Tragaluz. Y luego, imagínate Mario Iván Martínez en una extraordinaria recreación de vida y de imagen, una caracterización sorprendente del pintor holandés Vincent Van Gogh, una obra que él escribió, que él investigó, que él produjo, en fin, un trabajo sensacional. Mario Iván Martínez fue también nominado por Vincent, girasoles contra el mundo, no sé si la viste. Sí, y de hecho, quedé de volverla a ver ahí en el Teatro Libanés, se estaba presentando. Sí, se presentó ahí, se estrenó en el Helénico, yo la vi en el Helénico, y verdaderamente, pues, es un trabajo sublime el de Mario Iván, yo lo vi, me encantó, y te digo, pues, fue un honor la terna, pertenecer a esa terna, pero, más un honor ganar, ser el seleccionado por la agrupación de periodistas, y todavía más honrado y más agradecido con la vida y con el premio y con mis amigos y con, sí, con la vida. Claro. Claro. Oye, Juan Ignacio Aranda, te pregunto, ¿qué representa un premio para tu vida? ¿Cuál es el compromiso social de un actor como tú, hijo de una gran, pues, de la máxima institución teatral que hay en México, yo creo que en toda la, en todos los países de habla hispana, que es el maestro de Ignacio López Tarso, ¿qué representa para ti el hecho de recibir este premio y cuál es el compromiso social de un primer actor a la hora de recibir un premio? Obviamente, cuando tú recibes un premio, pues, es muy bonito, uno se siente muy halagado de recibirlo. Creo que se nos volvió ahí la, la señal. Se nos volvió la señal. Yo, yo sigo hablando con mucho gusto. Sí, yo, yo reitero, es muy bonito, es muy halagador, no podemos hacerlo por Zoom, ¿verdad? Ok, es muy halagador el hecho de que un primer actor, y me da mucho gusto por Juan Ignacio, porque ya son muchísimos años de la victoria de mi querido amigo Juan Ignacio Aranda, recibir un premio, pero obviamente cuando es hijo de un primerísimo actor como don Ignacio López Tarso, a quien yo tengo la oportunidad también de conocer de hace años, y que estuvo hasta con, en la Semana Nacional de Terro, en la Semana Nacional de Terro que produje hace años, déjenme comentarles que en, a ver, ahí nos escuchamos. Desgraciadamente está muy mal la comunicación, Mino. No sé por qué se nos está yendo acá, acá te veo perfectamente bien, Juan Ignacio. Te estoy viendo maravillosamente. Se compró la comunicación. Este, ok, bueno, te estaba preguntando mi querido Juan Ignacio, ¿cuál es el compromiso social, el compromiso que te genera? Porque obviamente es muy bonito recibir un premio y el hecho de que tú te lo merezcas porque son muchos años dedicados al teatro, muchos años dedicados a la actuación. Ahora tienes la, la Academia de Arte Teatral Ignacio López Tarso precisamente donde estás forjando nuevos actores. Tu hija ya es una actriz consagrada del teatro musical que eso también me da mucho gusto. Pero siempre recibir un premio conlleva también un compromiso social y un compromiso más allá del simplemente hecho de recibirlo por lo que se hizo. También viene ahora sí que lo que vendrá. ¿Cuál es ese compromiso que tienes tú como actor, como ser humano maravilloso que eres Juan Ignacio? Prefiero no complicarme con esos compromisos. Yo seguiré haciendo lo mejor que pueda en mi vida, recibiré los mejores personajes, haré casting porque ahora se hace casting para todo y ahora te piden hasta tus redes sociales para saber cuántos amigos tienes en Facebook y cuántos seguidores en Twitter y cuántos en Instagram y si tienes millones pues hay una preferencia por contratar. Y yo soy muy malo para las redes, tengo nada más Facebook y ya y me hago bolas con él, así que no soy muy bueno para las redes. He hecho castings muy buenos, se vienen cosas muy interesantes, espero que este año sea porque el teatro se está de la patada. Con Toc Toc voy a regresar hasta octubre, ya me hablaron, ya me dijeron la pésima noticia, yo pensé que a mediados de julio, agosto, no, hasta octubre, de modo que igual con mi papá pues quién sabe cuándo regresaremos con una vida en el teatro en el San Jerónimo. Lo que venga lo haré con mucho gusto y con todo el profesionalismo que tengo y con, me gusta mucho sobre todo dedicarme a preparar un personaje a hacerlo, a inventarlo porque es una creación y es una invención, el personaje está escrito en un pedazo de papel blanco y ya, nada más y tú le das vida, tú le das forma, tú le das voz, tú le das imagen, temperamento y hay que investigar quién es el personaje, eso es lo que más me gusta, seguiré haciéndolo porque eso es lo que llevo haciendo desde que salí del CUT, del Centro Universitario de Teatro, yo estudié allá, luego estudié, antes del CUT estudié en Londres un año, luego me fui un año y medio a San Diego, a una escuela de San Diego, una universidad becado, de modo que he estudiado mucho en distintos momentos y te puedo decir que lo más agradable del trabajo del actor es ese, la creación del personaje, ya pues luego te toca el otro tipo de trabajo en teatro, tienes que mantener fresco el personaje, que reaccione, que se estimule verazmente, que parezca que es por primera vez, entonces imagínate, Mino, tú has hecho teatro, cuando llevas 350 funciones, pues ya la verdad empieza a gastarse, cualquier actor del mundo sufre con eso y ese es un gran reto del teatro, después de tantas funciones, el actor se mecaniza, está difícil sostenerlo y hacerlo verdadero, se han dado grandes temporadas, yo nada más de una obra donde imagínate, tenía que llegar y declarar loca a mi madre en una escena terrible al final de Falsa Crónica de Juana la Loca y entraban cuatro enfermeros y le ponían una camisa de fuerza mientras ella me pedía gritos que no lo hiciera y yo tenía que llorar, Miguel Sabido me decía llora, necesito la lágrima, pues bueno las primeras veces fue tan emotivo que lloré, pero a la función 850 ya no no salen lágrimas, ya no puedo sentir nada, tiene que haber una luz de inspiración divina para que ese día des una función maravillosa y hay una forma que el actor con cierta experiencia tiene, son son resortes emotivos que te enseñan en la escuela en tercero de actuación esto lo sabe es filigrana digamos de la técnica del actor encontrar una vivencia similar parecida o que te lleve a un estado emocional muy alterado como para poderla revivir y continuamente traer a tu organismo y repetirla ese tipo de trabajos de transportación de una emoción de una vivencia se hace no es pero digo ya no es lo mismo lo que te quiero decir es que ya no es lo mismo y al ganarme un premio como este pues me obliga desde luego a seguir siendo bueno profesional disciplinado no te puedo decir ay le voy a echar más ganas pues yo le voy a echar las mismas ganas de siempre y espero las mejores oportunidades en televisión un buen estelar protagónico me falta en televisión he hecho muy buena televisión pero me falta eso en cine igual en fin ojalá esto no es una no es una no es un pasaporte directo el premio no casi nadie sabe además de los premios lo tienes que andar presubiendo y gritando a los cuatro vientos pero pues espero que este premio abra nuevos horizontes y me permita pronto estar en estar interpretando buenos personajes como hasta los que he hecho hasta ahorita ¿cuál es el personaje que cambió tu vida Juan Ignacio? ¿cuál es el personaje que más recuerdas? obviamente siempre no como el personaje que más fama me ha dado que más lana me ha dado y más sí fama se llama Ramiro Silva de la Garza que es un equivalente histórico a Raúl Salinas de Gortari en el en el Señor de los Cielos ahí yo era el primo del presidente hice cuatro temporadas de siete hice cuatro la uno la tres la cuatro la cinco y el Chema en todas con el mismo personaje y el mismo el mismo tipo de personaje era este primo incómodo del presidente que hacía de las suyas actos de absoluta corrupción un alcohólico un bebedor un mujeriego un tipo muy divertido un tipo que hablaba muy rápido me gustaba mucho hacer el personaje el Señor de los Cielos fue de memoria tú sabes que en la televisión te ponen un chicharo y te repiten lo que tienes que decir claro le das una buena estudiada al libreto no se trata de que no toques el libreto claro lo estudias te ponen el chicharo pero no memorizas y el Señor de los Cielos memoricé todo tuve alrededor de 197 escenas casi llegué a las 200 escenas en todas las temporadas escenas muy buenas donde hablaba yo cosas terribles que al público le encantaba ver no como como decir estos idiotas creen que ellos tienen el poder no saben de lo que hablan esto se lo decía yo a Aurelio Casillas decía Aurelio tú pasando la droga por todo el cielo yo me hago cargo del ejército de la naval me hago cargo de los contactos aquí en México y me hago cargo allá en Estados Unidos de todo o sea eran era una mancuerna terrible muy exitosa les fue muy bien hicieron mucho dinero y bueno la vida la vida y la ficción se pierden un poco a veces ¿no? a veces ya no sabes cuál es cuál claro te voy a comentar El Señor de los Cielos fue una de las series que más marcaron el cambio de la televisión a nivel mundial sí sobre todo estas series estas series que son un emblema de la violencia una un enaltecer al narco el corrido narco corrido enaltece a estos personajes los hace frecuentes cercanos al gusto del público los jóvenes se identifican con ellos quieren ser como ellos hay muchos gatilleros jovencitos menores de edad que se engatusan así con tres cuatro mil pesos mira ve y mata a aquel ¿no? y pum lo hacen y se vuelven narcos pequeños ¿no? y todo esto enaltece a esta gente y esta porquería así como Osvaldo ¿quién fue? ¿qué actor? a no Mauricio Ockman tuvo una decisión muy fuerte en su vida porque decidió ya no seguir haciendo al Chapo Guzmán él hacía al Chema y el Chema era el equivalente histórico al Chapo yo en el Chapo tuve unas escenas sensacionales yo pensé que ya me llamaban para ahora el Chema dije bueno ya no va a ser tan buena como el Señor de los Cielos que va tuve unas escenas sensacionales el personaje super lucidor y Mauricio Ockman tomó la decisión de no más esto daña sobre todo a la juventud yo tengo un hijo menor y sabe que su padre es un narco entonces cortó y ya no quiso hacerlo más yo te soy muy sincero si me llamaran para el Señor de los Siete temporada ya ni sé cuántas van temporada 12 15 yo aceptaría porque es un personaje para mí es un personaje nada más no todo el mundo ve esas series no a todo mundo les gusta y ahora mucha gente ya se dio cuenta que de lo que son yo creo que ya agotó su público así como en los ochentas te acuerdas de las ficheras setentas ochentas muy parecido ya no había historias nuevas era lo mismo agotaron al público y está pasando lo mismo con todas las narco teleseries se está matando ese todavía acabo de hacer otra que se llama El dragón con Sebastián Rulli también hago ahí un personaje un narcopocho un narcopocho órale de los que abundan también mucho actualmente salgo en 48 capítulos me matan en el 48 empiezo a leer el personaje y digo esto es una porquería para qué lo hago te van a pagar tanto pues si ni siquiera es mucho bueno no tenía nada de esas veces que dices chingao no he hecho televisión en todo el año ha sido un mal año eh hago el dragón y hago el dragón y el personaje no tiene nada Mino nada sale al mismo tiempo y en pareja en complicidad y dúo con otro personaje que se llama El coyote entonces yo leí el personaje y no me gustó y entonces el primer día de llamado hablé con el director que era un colombiano que era un colombiano no me no me no me acuerdo su nombre no no recuerdo su algo algo Gaviria algo Gaviria y le digo hola oye mira yo ya hice una narcoserie El Señor de los Cielos y este personaje está muy aburrido no no me digas eso es un personaje muy bueno le digo mira me gustaría hacerlo como narcopocho porque ahí dice en la página tal en tal texto dice que él nació en Estados Unidos y que sus papás se lo llevaron al norte de México y que creció entre los dos países y entonces de los que habla de que él aparca la troca y entonces le empecé a inventar textos al personaje así en narcopocho hablaba en inglés y en español y bueno por lo menos le hice algo interesante a un personaje totalmente desabrido y que si lo cortaran del dragón no pasa absolutamente nada entonces bueno mira Mino lo que son las cosas hace poco haciendo un capítulo de como dice el dicho una persona que estaba por ahí con su cubrebocas se acercó y me dijo oiga me puedo tomar una foto con usted lo felicito mucho por su trabajo en 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 la televisión me dijo en el señor de los cielos me dice no una donde usted se llama Zaragoza pues es el narcopocho entonces ya alguien ya la vio ya le gustó mi personaje y me dijo oiga que bien lo hace así que habla en inglés y en español al mismo tiempo eso está muy gracioso y le gustó mucho y bueno ya por lo menos hice un personaje pues original es lo que te decía al principio uno inventa al personaje ¿no? el personaje no existe no está uno lo inventa y a veces te dan personajes no tan vistosos ni tan buenos ni tan agradables ni con una historia que los catapulte a otra pues no sé ya sabes ¿no? catarsis anagnorisis uno busca como actor esas cosas ¿no? pero no los personajes de televisión generalmente no lo tienen así es oye Juan Ignacio todo esto lo has conllevado también perfectamente bien a la Academia de Arte Teatral Ignacio López Tarso y has creado han creado en esa academia han forjado buenos actores buenas actrices ¿cómo viene la situación después de la pandemia? ¿cómo ves la situación educacional a nivel artístico en el país? ¿y cómo ves la forma en que se va a retornar a esa educación y los nuevos cambios que también deben de tener hasta las escuelas actuación y todo lo que está pasando el espectáculo que ahora el teatro solamente quieren que entre una afluencia de 30% de las personas que caben en las salas teatrales y yo digo ¿y cómo van a vivir los actores los productores los directores hay que pagar publicidad ramoyes cenógrafos ambulancias seguridad acomodadores boleteros o sea viene una situación muy 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 lamentable para el espectáculo ¿cómo sobreponerse eso y cómo va la academia de arte teatral Ignacio López Tarso? qué bonito nombre tiene porque es el mejor actor de este país así es va mal va muy mal está en su peor momento y si sigue así vamos a quebrar si sigue así vamos a tener que despedir a más de una veintena de maestros que ya están muchos alejados ya no han podido seguir las clases virtuales bueno pues qué te digo te saca de un problema las primeras cinco clases pueden ser divertidas pero no puedes dar clases de actuación virtuales no se puede dar clases de actuación virtuales la misma Secretaría de Educación Pública ya se dio cuenta que así no se puede dar clases no hay manera no es lo mismo obviamente y no hay aprovechamiento no es de utilidad al contrario te estresa no oyes bien se va la imagen no entendiste te dejan tareas no entendiste nada es perder el tiempo desgraciadamente así es y lo digo yo no aprovecha igual un alumno de canto teniendo el piano teniendo el piano y su maestro y sus alumnos digo sus compañeros alumnos que lo están viendo y lo están oyendo y él ha esperado su turno y luego pasa el otro y oyen sus errores sus aciertos o sea no hay nada como la enseñanza en clase presencial claro no se puede comparar entonces se han salido muchos alumnos y se van a salir más y va a quebrar va a llegar un momento donde los pocos alumnos que tenemos digan sabe que ya me hartó verdad estar tomando este clases de actuación aquí en mi sala no ya me hartó no me puedo mover no hay manera donde no 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 tiene chiste es como yo estoy yendo a un gimnasio muy cerca de mi casa que es natación y gimnasio y me hablaron y me dijeron que participara yo en las clases de gimnasio y pues es un maestro haciendo flexiones para acá y para ahí para qué para qué mejor me salgo a caminar con mi perro y hago más ejercicio para qué hacer llega un momento donde te harta estas pláticas de zoom acabo de dar una ellos le pusieron muy muy bonito un masterclass de actuación donde hablé tú me invitaste a uno muy bonito allá en Puebla en el ¿cómo se llamaba? el Ágora ajá efectivamente yo ahora hablé sobre creación de personaje y eran nueve alumnos en mi pantalla se veía perfectamente las caritas de todas de todos con su nombre yo hablaba y si uno quería hacer así yo me callaba le pasaban el micrófono o sea una coordinación técnica que al principio fue un caos pero nos empezamos a entender de una buena plática hubo preguntas respuestas de vez en cuando está bien una conferencia está bien pero una clase de actuación una clase de matemáticas una clase de no eso es una locura no que la CEP lo entienda ya parece que ya la CEP tomó la decisión de regresar el 10 de agosto estemos como estemos claro porque porque ya se dio cuenta la CEP de toda la enorme cantidad de niños que dijeron no me gusta la clase virtual no entiendo nada me deja mucha tarea me choca mamá ya no quiero y se peleaban con las mamás y los papás en casa es una estupidez en vez de pensar en otro tipo de actividades ya esperemos que pase esto de la pandemia creo que vamos de salida mi querido Mino creo que vamos de salida te va a comentar algo Juan Ignacio ir al teatro irnos a cenar irnos a a bailar ir a a una fiesta y poder abrazar a la gente a la familia tengo una hermana que no veo desde el 15 de marzo porque ella es diabética y no no se cuida mucho no sale de su casa dice hermano como voy a salir ahorita si ya pasé tres meses encerrada 90 días encerrada y voy a salir ahorita que es el peor momento y donde todo el país está en rojo y anaranjado para que salgo le digo que tienes toda la razón hermano es echar a perder todo hay que quedarse en casa y si tienes que trabajar cubrebocas caretas lentes guantes gorras de chamarras bien cerrado llegas a tu casa te quitas todo lavas todo te lavas te bañas extremar las precauciones yo vivo aquí con mi padre y hay que extremar las precauciones de todo mundo y y el termómetro y bueno todo es un asunto delicado decir ya pueden salir con la nueva normalidad y eso mucha gente cree que ya puedo salir la gente malentiende a veces las cosas y la autoridad ha dicho si vas a salir ponte cubrebocas careta guantes lávate buzajel antibacteria en fin todo porque la situación va a seguir mal y mira esta noticia que me la dio ayer el productor César Rivero segundo de a bordo de mejor teatro después de Morris Gilbert me dijo Juan Ignacio con la mala noticia vamos a regresar si bien nos va hasta octubre para cerrar octubre noviembre y diciembre y cerrar lo mejor que se puede el año pero pues está muy complicado todo y de esta obra que hago con mi padre ni siquiera se ha hablado de la posibilidad de regresar nada no hay no hay nada ahorita nada y bueno pues los pobres chavos los niños los adolescentes imagínate un un niño que se gradúa de la primaria que termina la primaria y no puede estar con sus amigos y despedirse y cerrar el ciclo como se dice cerrarlo bien el ciclo hay que cerrar ciclos y no han podido ver a sus amigos no se han abrazado o esos peores casos más trágicos ¿no? se enfermó el abuelo el papá se enfermó el tío se lo llevaron y nadie se despidió de él ya murió ya lo enterraron y nadie se pudo despedir de él esos son los casos que cuando te tocan si dices quédate en casa no salgas no te arriesgues salir es una ruleta rusa es un carrete de 10 tiros y ahí va la bala en uno en uno va la bala en los demás está vacío y cada vez que sales estás jugando a la ruleta rusa entonces ¿para qué? si te urge salir si realmente yo hace poco te digo salí a grabar lunes martes miércoles y jueves de la semana pasada como dice el dicho hombre en Televisa mira en Televisa traes tu cubrebocas careta obligatorio no te dejan entrar si no traes eso cuando entras en las manos cuando entras a productores otra vez cuando entras al sea a la lectura otra vez están muy preocupados en Televisa ¿por qué? porque si hay un solo caso de COVID significa que en la empresa además de ese único caso de COVID puede haber 20 más y tienen que rastrear dónde estuvo esa persona contagiada a qué horas con quién y hablarles a todos en tal área estuvo tal persona contagiando a todo mundo se tiene que cerrar la empresa no se puede si ya abriste una empresa tan grande cuida a tus empleados dales cubrebocas pásalos por un arco sanitizante que se cambien de zapatos en fin extremar las precauciones porque si no esto va a seguir así hasta que te inyecten cuando ya haya la inyección inyecten y ya se acabó se acabó el problema mientras tanto nos va a traer fregados esta miserable pandemia que si comparas con otras mino querido no pasa nada sabes cuántos millones se han muerto de influencia en el mundo 30 millones 500 mil de influencia claro esas son palabras mucho mayores apenas vamos a medio millón no pasa nada la fiebre española la fiebre española 50 millones de seres humanos claro ya deberíamos saber cómo es esto de las pandemias nos sorprende a todos nos asusta vamos a las tiendas y compramos rollos de papel de baño de manera estúpida la gente se comportó de manera estúpida en muchos países ya sabían que lo tenían en Italia y míralos ya sabían que lo tenían en España y míralos se contagiaron se contagiaron y luego tomaron las medidas México lo ha hecho bien por más que critiquen a Gatel y a AMLO y todo el semáforo y todo el mundo en las redes critica al gobierno lo estamos haciendo bien estamos mejor que grandes potencias en fin ya me fui al lado político pero volviendo a mi premio Ignacio López Tarso ¿qué te digo yo? me preguntaba alguien oye ¿y qué se siente? le digo pues mira no sé cómo lo puedo describir mejor pero con la palabra rico se siente rico ¿qué sientes cuando le das la mordida a un delicioso taco de carnita? es tal placer que la palabra lo resume se siente rico te gusta es agradable es rico yo le decía sí me siento muy rico muy afortunado muy tocado por la fortuna la suerte haber hecho esa obra de teatro ¿tú la viste una vida en el teatro? sí de Daniel Gómez Casanova la producía Daniel Gómez Casanova la producía una obra que mi papá Garcini y yo hicimos si te soy muy sincero de la obra de David Mamet A Life in the Theater dejamos el 40% el otro 60% es una adaptación y creación de ustedes de Garcini de mi papá y mía también pero sobre todo de Garcini y de mi papá adaptaron la obra la hicieron para mi papá las obras que hacíamos eran las obras que había hecho mi papá las obras que había tenido éxito Lopest Arso como la tempestad entonces hacíamos él próspero y yo Calibán y lo único que me ponía era un poco de lodo y salía con una vara y ya me despeinaba era todo luego hacíamos Hamlet donde mi padre hacía el rey Claudio tratando de rezar y pedirle perdón a Dios por el crimen que cometió y vaya ni las rodillas se le pueden doblar le dice doblense tercas rodillas porque ni siquiera me dejan las propias rodillas sin carme a rezar porque no puedo rezar y yo hacía a Hamlet que llegaba con una espadita nada más me ponía una un un medallón dorado me peinaba bien y salía con mi espadita una escena climática de la obra es cuando Hamlet tiene al fin la oportunidad de cobrar venganza de vengar la muerte de su padre de cortarle la cabeza a su tío y no lo hace se arrepiente el 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 miedoso el inseguro el el tonto de Hamlet por no hacerlo ahí en ese momento se vuelve se vuelve una tragedia descomunal que hasta su madre va a morir se muere laerte se muere polonio se muere el rey se muere él bueno se mueren todos cinco muertos la pobre de ofelia ya murió o sea si él ha tomado la decisión y es un momento de una una escena climática y luego hacíamos otra otras otras escenas muy como te diré muy intensas era un esfuerzo muy grande para mi papá la obra nos cansaba mucho a los dos y pues ganarme el premio con esa obra ganarme ese premio ganarme esta obra que adaptamos de David Mamet y que hicimos a nosotros sobre todo a mi padre pues mira yo te soy muy sincero no creía yo que fuera a ganar el premio por eso es una sorpresa y una alegría enorme y es este placer rico de disfrutar un premio después de 35 años de carrera por primera vez me dan un premio así de importante me he ganado otros premios importantes pero mejor actor del año pues es y en tiempos pandémicos como tú decías al principio en una ceremonia virtual que nadie vio que muy poca gente vio a mi se me olvidó fíjate que me cortaron el teléfono ese día y entonces ese día me fui caminando hasta Perisur a AT&T a pagar mi celular y olvidé y cuando llegué a mi casa saludé a mi papá oye papá el cielo está azul muy bonito vente vamos a caminar y si me lo llevé al jardín y caminamos le dimos unas vueltas al jardín tomó el sol la vitamina D que tanto hace porque fortalece el calcio de los huesos la vitamina D hace que el calcio que está en los huesos se pegue al hueso se reafirme al hueso es muy importante para personas mayores que tomen sus buenos baños de sol que no les pegue el sol directo bien cubiertos pero que les pegue el sol eso es lo lo necesario y caminando con él de repente me suena el celular y es mi novia Claudia yo estoy ya sabes estoy separado de Leticia de la que ahora es directora de la academia de arte teatral ya estamos separados y me habla mi novia Claudia y me dice ya sabes y yo no me acordaba que pues ganaste y ahí mismo le dije a mi padre la noticia le di la noticia y rico placer ganar un premio y ganarlo entre los grandes como esta terna de cuatro maravillosos grandes compañeros actores mexicanos no te voy a comentar estoy seguro que dentro de poco se los van a dar presencialmente porque obviamente ese premio se tiene que dar presencialmente claro eres el primer actor que recibe el premio al mejor actor de teatro de manera virtual pero te lo tienen que dar presencial y te lo vamos a aplaudir todos mi querido Juan espero que el premio no sea virtual espero que me lo hagan llegar algún día claro no te lo tienen que dar presencialmente y aparte te lo mereces porque en efecto son 35 años de trayectoria que cualquiera diría ah pues lo que siempre hemos comentado cuando el artista es hijo de otro gran artista ah pues es el hijo de López Tarso no es cierto o sea imponer tu nombre tu trayectoria tu prestigio tu calidad tu talento tu profesionalismo frente a un gran nombre como el de tu papá para que la gente no ande diciendo estupideces porque a mi es algo que siempre me ha molestado es que es hijo de y cual es el problema que sea hijo de lo importante es lo profesional y lo talentoso que es entonces tú sabes que en nuestro medio se da mucho eso y la gente habla por hablar y yo creo que es muy merecido que después de 35 años en efecto tengas este premio porque si has batallado mucho y cada personaje que has hecho ha sido un personaje emblemático que ha quedado dentro de la gente y la gente agradece todo ese tipo de trabajos y de personajes gracias Mino si si ha representado un gran esfuerzo y y una gran satisfacción todo esto así es Juan Ignacio pues yo te quiero felicitar por este premio me uno a ese regocijo que tienes porque me consta lo que has trabajado me consta lo que has luchado y aparte la obra la estabas haciendo no voy a decir con tu papá estabas compartiendo el escenario con el mejor actor hispanoparlante que hay en el mundo que es Juan Ignacio López Tarso entonces eso es otro mérito más porque ¿por qué no estamos viendo papá y ¿por qué estamos viendo personajes? un actor de 95 años con más de una una trayectoria de más de 60 años con los mejores personajes de teatro de televisión y de cine que te puedas imaginar con una enorme experiencia además es tu padre y además es tu compañero en escena en escenas como te decía muy intensas muy pues muy emotivas que requieren de una fuerte dosis emotiva emocional y teníamos que gritarnos y teníamos que que pues una una obra fuerte realmente entonces yo quiero compartir con él su premio porque es su premio su premio López Tarso lo quiero compartir con López Tarso y espero pronto poder tener el premio que me va a enviar en algún momento la APT para tomarme una foto con mi papá y yo sosteniendo el premio que me lo dan a mí pero no puedo no compartirlo con él si él fue realmente el que inspiró todo ese proyecto una vida en el teatro es la vida en el teatro de López Tarso entonces es una obra que que se hizo en homenaje a él y este premio lo comparto con él y por su talento y su enorme disciplina también ¿no? es un actor que se sigue emocionando con sus personajes y con su teatro y con su disciplina los domingos y ahora come ligero porque te tienes que ir al teatro temprano y dar dos funciones nada fácil era difícil una producción teatral pues tú sabes tiene que ser viernes, sábado y domingo ahora ya no hay de martes a domingo como antes pero son 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 temporadas que hay que dar dos funciones diarias para sacar gastos entonces implicó un esfuerzo muy muy grande la obra desgraciadamente mi padre empezó a tener un problema de salud que antes de que se agravara más tuvimos que tomar la decisión de hospitalizarlo y estuvo algunos días en el hospital y desgraciadamente la obra ya no pudo seguir por esa razón porque él requería de cierto reposo de una convalescencia no muy larga pero si una convalescencia después de 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 lo que tuvo que es su problema estomacal su problema sobre todo eso que es lo cuidamos mucho de eso a mi padre desde siempre su dieta es una dieta especial muy muy cuidada por la persona que le cocina entonces lo lo tenemos muy cuidado y ahora más mino imagínate con todo esto de la pandemia tiene que ser una una tensión mucho más exhaustiva más cuidadosa con todos los que nos acercamos a él le damos yo le doy de cenar luego le cierro su casa en la noche este yo le doy tiene un perro muy bonito mi papá que se llama el pingo hay que también me toca darle al pingo ¿por qué? porque mis dos hijas tengo dos hijas tú lo sabes las conoces mi Sofi y mi Jimena mis dos hijas una antropóloga la otra cantante una vive en Chiapas la otra en Montreal una trabaja con un grupo de bordadoras soxiles y crea una página que se llama Nichimal bordados artesanales la otra haciendo en el Cirque du Soleil haciendo Lucia que es un espectáculo que habla acerca de México es un espectáculo homenaje a México a la tradición del Día de Muertos a la tradición del tequila del mariachi de la canción ranchera mexicana de nuestras películas en fin un un homenaje muy bonito a nuestro a nuestro país y este espectáculo lo hizo en Montreal en Vancouver y en Londres en el Royal Albert Hall yo tuve la suerte compré un boleto bueno de avión barato y me fui a verla una semana allá estuve del 22 de febrero al 29 de febrero y pues muy tranquilo todo muy bien nos fue muy bien salimos nos hicimos luego en España me fui a España estuve ahí unas horas me fui a Madrid me metí a dos o tres bares eh así de gente muy bien los españoles no sabían que ya tenían bien metido el virus y que en 15 días más iban a tener ya muertos en Italia ya no sabían donde poner los muertos en Bérgamo a finales de marzo y yo estuve a finales de febrero entonces me preocupé claro cuando yo me fui no había COVID en México cuando regresé ya había tres casos de COVID y llamé inmediatamente a este teléfono que han publicitado muchos 50 515 COVID 19 me tomaron la llamada de inmediato les contesté el cuestionario automático un cuestionario si pues no era persona a persona era un cuestionario automático y me resultó usted puede tener COVID 19 porque estuvo en Europa en los días así que tiene que estar monitoreando su su salud tiene que estar cuidándose y monitorear los los síntomas tú sabes la tos seca el cuerpo cortado eso se nota muy muy rápido no se se siente inmediatamente y mira Dios quiso que no no me contagiara a pesar de que anduve en bares y restaurantes y estando ahí en en España sobre todo porque con mi hija fui al teatro al Royal Albert Hall fuimos a a comer en fin pero en España estuve en en antros estuve en en bares de mala muerte no de ese en un barrio muy bonito ahí cerca de la plaza mayor y me metí ahí y estaba atascado me tomé mis mis tragos y haciendo tiempo porque mi vuelo mi vuelo salía al día siguiente a las once de la mañana y yo llegué a las once de la noche a Madrid dije no me voy a quedar en el aeropuerto he hecho un un hongo entonces me fui en metro y me fui a caminar por Madrid de noche que es precioso Madrid de noche me detenía en cualquier changarrito y me compraba una cerveza me tomaba y así estuve todo el tiempo y bueno cuando llegué a México dije en la torre a lo mejor me dio COVID porque pero no afortunadamente todo bien sano y ahora aquí pues cuidando a mi padre cuidando a mi hermana tengo dos hermanas una con EPOC y una con diabetes imagínate hay que cuidarlas mucho 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 así es pues Juan Ignacio quiero agradecerte que hayas nos hayas dado estos momentos de tu vida para platicarnos de lo que estás haciendo de la obra felicitarte nuevamente por el premio que recibiste como mejor actor del año y pues que nos compartas toda esta experiencia que tú has vivido y si es cierto hay que cuidarnos hay que protegernos el COVID no es una invención gubernamental no es una invención para detener la economía nada más porque la quieran detener es algo que está matando al mundo y es algo de lo que nos tenemos que cuidar si no es por nosotros es por los que están los que están junto a nosotros y hay que cuidarse hay que protegerse tienes toda la razón tienes toda la razón y dices bien la gente no se lo la gente se lo tomó muy en serio y ahora está bajando la guardia y el rebrote sería terrible para el país para la economía para la gente que ya está harta ya necesitamos salir llevamos 90 días encerrados eso no es bueno así es entonces ya nos ya podemos salir pero hagámoslo con mucho cuidado así es el metrobús el metro son lugares muy concurridos las farmacias hay que tener cuidado en las farmacias en fin los tianguis ahí van los niños sin cubrebocas también le puede dar a un niño covid hay muchos niños hay como 3000 niños que les ha dado el covid en el país no les pasa gran cosa pero la pasan mal es una gripe fuerte con dolores y y pueden contagiar al abuelito a la mamá al papá en fin hay que cuidarnos hay que cuidarnos mino yo te mando un abrazo muy cariñoso te agradezco mucho la plática y te agradezco la atención de prestarle unos unos una buena hora de tu tiempo a este premio que me enorgullece y que voy a presumir por el resto de mi vida no pues muchas felicidades gracias a ti juan ignacio por darnos este tiempo y nuevamente felicidades por este gran premio que has recibido y muy merecido 35 años de trayectoria no cualquiera los tiene y 35 años de estar aguantando desvelos no comer bien comer muy bien viajar porque la vida del artista es muy difícil la vida del actor no es solamente me presenté en el teatro y me aplaudieron mucho es una vida difícil es una vida compleja y tú has sabido llevar muy bien esa gran bandera que tienes cargando que es precisamente el nombre de tu padre don Ignacio López Tarza que le mando también un gran abrazo aquí está conmigo se está echando su siesta ah pues muy bien que tenga muy buena tarde el amigo don Ignacio él fue padrino mío en el programa de radio hace como 10 años con eso te digo todo pero le mando un gran abrazo a don Ignacio y otro abrazo grande y fuerte para ti mino cuídate mucho gracias saludos en casa don Ignacio gracias amigos radioescuchas y televidentes Juan Ignacio Aranda un primerísimo actor que ha marcado su nombre con personajes sin duda alguna icónicos emblemáticos y que tiene una trascendencia irriónica que es recordada a través precisamente de toda esta historicidad que ha marcado en el teatro en el cine y la televisión 35 años de trayectoria no son fáciles 35 años que ha sabido llevar con orgullo esa gran pasión que tiene por el teatro por la actuación y por todo lo que hace soy Mino Blanc gracias por haber estado en una emisión más se faranuleando y algo más con Mino Blanc y de hoy en ocho tenemos a la gran Rosita Buchot no se la pierdan Rosita Buchot de hoy en ocho con Mino de Blanc gracias Carlos Hacer Valderas por tu operación y locución y recuerdo usted ser feliz aunque sea por molestar a los demás que tengan muy buena tarde muy buenas noches muy buenos días sea la hora que nos estén viendo con Mino de Blanc con Mino de Blanc